Orlog es un rápido juego para dos de dados y basado en el mundo de Assassin's Creed Valhalla. ¿Qué más se puede pedir? Ahí va. Para jugar a este Assassin's Creed Orlog, cada jugador tendrá un cuenco con los seis dados que tienen, pues, distintas caras. La cara con el gorro, que es una defensa de cuerpo a cuerpo, la cara con el hacha, que es un ataque de cuerpo a cuerpo, la cara con el escudo, que es una defensa a distancia, la cara con la flecha, que es un ataque a distancia, y la cara con la mano, que es un robo de fichas. Además, algunas tienen, como veis aquí, un reborde dorado, y ese reborde dorado hace que obtengamos fichas de estas. Además de los dados, cada jugador tiene un número de piezas de piedrecitas que indica su vida, que depende del modo de juego, ahora os cuento esto, unas invocaciones a los dioses, favores de los dioses, que también depende del modo de juego, de hecho los dados también dependen del modo de juego, y ahí será el jugador inicial. Y tendremos una reserva de fichas de favor divino. Como os digo, el juego tiene tres modalidades, desde la principiante hasta la experta, y eso nos varía con cuántos dados empezamos, con cuánta vida empezamos, y con qué favores de los dioses empezamos. Esto es el modo principiante. Y el juego es muy sencillo, tiene tres fases. La primera fase es la de lanzamiento. Se lanzan los dados y se pueden repetir hasta, se pueden lanzar hasta tres veces. De manera que yo lanzo, escojo lo que yo quiera, relanzo los que no quiera, así hasta tres veces. Cuando se pasen las tres veces, o cuando yo ya quiera, paramos y listo. El segundo paso es escoger un favor divino. Es opcional, podemos escoger uno de los favores divinos. Detrás nos dice qué favor es, qué hace, la prioridad que tiene y su efecto. Además de cuánto nos cuesta. Nos cuesta siempre en fichas de favor divino. Al principio no tenemos fichas, pues no podremos hacerlo. Cuando yo escojo uno de estos, lo aparto boca abajo. Mi rival tampoco tiene que saber exactamente cuál, pero yo aparto uno. Y este es el que voy a utilizar. Y cuando los dos hayamos escogido, simplemente le damos la vuelta y ejecutamos por prioridad. El mío es prioridad 7, el que tenga la prioridad más baja, pues es el primero que se ejecuta. Y a la hora de ejecutar esto, resolvemos lo que dice. Normalmente pagamos favor divino, por ejemplo este, que es el rejuvenecimiento de Idum. Recuperamos fichas de salud tras la fase de resolución, es decir, al final de todo. ¿Y cuántas? Pues si pago 4 de favor divino, recupero 2. Si pago 7, recupero 4. Y si pago 10, recupero 6 fichas de vida. Tenemos otros favores. Por ejemplo aquí, el golpe de Thor, que lo que hace es infligir daño al adversario tras la fase de resolución. Es decir, al final. Y lo mismo, la prioridad es 6. Si pago 4 de favor divino, pues 2 puntos de vida que le quito al rival, etc. Una vez que hemos resuelto, o que hemos visto el favor divino, porque algunos como veis se resuelven al final, simplemente resolvemos datos. Dados, perdón. Cada hacha le inflige un punto de daño al rival, excepto que tenga cascos y elmos para protegerse. Cada flecha le inflige un daño al rival, excepto que tenga escudos para protegerse. Y cada mano le robo una de estas fichas de favor divino al rival. Además, por cada una que tenga el reborde dorado, obtengo fichas de favor divino de la reserva. En este caso serían 3. Pues ya tengo 3 para una siguiente invocación, o incluso la invocación que he escogido, si tengo suficientes, pues las pago. Y listo. Así vamos obteniendo ataques, defensas, etc. Vamos perdiendo vida. Cuando terminemos, cambiamos la ficha al siguiente jugador, al otro jugador, al rival. Para hacerlo pues un jugador inicial una vez cada uno. Y volvemos a lanzar. El primero que dejes al rival sin piedras de vida, será el ganador. Pues para fans de Assassin's Creed, para fans de Juegos A2, para fans de Juegos de Dados, ¡Orloj!